Bienvenidos al Podcast del Iquén, en el Día de los Patrimonios 2024, con ustedes, Alan Carrasco. Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Un cordial saludo en este primer podcast y acercamiento mediante esta plataforma que nos permitirá entregar información, recabar y entregárselas a ustedes de la manera más clara posible. Lo que nos convoca hoy día es el Día de los Patrimonios, 25 y 26 de mayo de 2024. ¿Qué es el Día de los Patrimonios? Comenzamos preguntándonos y respondemos de inmediato que es una celebración anual organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que busca promover el disfrute, conocimiento y reflexión ciudadana sobre los patrimonios en Chile. En estos días se invita a todas las instituciones y organizaciones del país a abrir sus puertas de forma gratuita y compartir sus patrimonios con la comunidad. Así es como este sábado 25 y domingo 26 de mayo se hace la invitación a ser parte de la celebración patrimonial más grande de Chile, compartiendo aventuras y recuerdos en estos 25 años de historia del Día de los Patrimonios. Hacemos lo propio acá en Lique, en Centro Cultural Municipal, en el Día de los Patrimonios 2024. Y lo haremos mediante este podcast que tiene como tema principal, Hablemos de Patrimonios. Bueno, sin duda es un tema muy amplio, pero algo que nos va a ayudar a entender un poco más a fondo lo que es, por ejemplo, nos planteamos la pregunta de cómo se entiende la expresión patrimonio en las lenguas originarias. Y partimos de la base de que patrimonio como tal no tiene una traducción literal en las lenguas originarias, ya que el término proviene de una tradición cultural completamente ajena a ellas. Existen entonces propuestas que forman parte de un proceso en pleno desarrollo, desde el mundo indígena, de poner en ejercicio el derecho a sus patrimonios culturales propios. En el caso de Aymara y Rapanui, se aluda a la herencia cultural colectiva transmitida desde las y los antepasados en términos genéricos. En el caso del Mapuzungún, se refiere a las diversas formas de vida, desde lo humano a lo natural, pasando por el amplio mundo imaginario y simbólico. Así que, como ustedes pueden ver, el tema de los patrimonios es algo muy muy amplio. Una reflexión. Cuando hablamos de patrimonio cultural, estamos abriendo en toda su extensión el abanico de saberes, haceres, prácticas, tradiciones y todas las expresiones del arte, además la música, la danza, las historias. La oralidad. En realidad, nada queda afuera. Todo es parte del patrimonio cultural de un pueblo. El tema es cómo lo mantenemos vivo en el tiempo y cómo lo valoramos. Un axioma dice que no podemos valorar aquello que no conocemos. Así que, el punto de partida está en este ejercicio que nos hemos propuesto como Centro Cultural Municipal, hablar sobre patrimonio e intentar que la comunidad toda comprenda el valor de aquello que es intangible, singular e irrepetible. Solo un ejemplo son los mitos urbanos, que se han traspasado de generación en generación, y de los cuales no se tiene pruebas de que realmente ocurrieron, pero que son, en el caso de algunos, muy interesantes. Le voy a plantear algunos. ¿Ha oído usted alguna vez la historia de un avión que sobrevolaba el volcán Villarrica y que inexplicablemente el cráter se lo tragó? En la misma temática de la aviación, cuentan que un avesado piloto, al parecer Don Tito Félix, en la década de los 50 o 60, pasaba por debajo del puente de Tolten o pasó alguna vez, con su avioneta de lona, un Piper Azteca. Por llamativa que sea la hazaña, no hay registros que la avalen. ¿Cuántas historias guarda el lago Villarrica? En la segunda mitad del siglo XIX, cuando los vapores trasladaban la madera desde la cordillera, en este medio, la historia cuenta muchas hazañas y travesías, y también la oralidad se ha ocupado de entregar detalles de cosas que ocurrieron, esto de los vapores, cuando venía el puelche, y bueno, algo queda aún en el fondo del lago, y se han rescatado algunos elementos de posibles naufragios, caídas de aviones, etc. Le propongo otro tema, ¿qué hay del ferrocarril? Los maquinistas eran unos héroes que hacían funcionar las pesadas máquinas para trasladar maderas y pasajeros en el ramal de Loncoche Villarrica. Allí existían, por decir algo, por mencionar alguno, los fogoneros, que eran expertos en hacer arder el carbón de piedra que utilizaban dichas máquinas a vapor. El ramal era administrado por un jefe de estación en cada parada, vale decir, había cinco en total de Loncoche Villarrica, Ancahual, Huizcapi, Ñancul, y por supuesto los dos puntos más lejanos, Loncoche y Villarrica. ¿Cuántas historias se cuentan en torno a los innumerables viajes que realizaban estas máquinas a vapor entre estos dos puntos de este ramal? Entonces, muy definitivamente, el patrimonio no está solo referido a aquello que podemos ver, aquellos elementos que forman parte de la historia que podemos observar, el patrimonio natural, sino que también hay mucho, mucho, mucho patrimonio intangible que está registrado, pero también otros que no lo están. Y basta con una conversación quieta en una tarde de verano, en una noche estrellada, para que empiecen a salir las historias, especialmente cuando nos sentamos tranquilamente a conversar con una persona mayor que cuente detalles de lo que fue su vida, su oficio, y en esto también hay mucho acá en nuestra zona lacustre, personas dedicadas a oficios hermosos, como el trabajo de la madera, la artesanía. Y desde luego hay mucho que, mucho hilo que tejer al respecto, y vamos a tratar de tocar en algunos otros podcasts de acá del Centro Cultural, más en profundidad, algunas de estas variantes que tiene el patrimonio local, que por supuesto también tiene mucho patrimonio de personas, tesoros humanos que todavía están con nosotros, entre nosotros, y que muy bien valdría la pena traerlos para que nos cuenten lo que alguna vez hicieron, lo que están haciendo y cómo siguen construyendo también el patrimonio y la riqueza del patrimonio local. En el Día de los Patrimonios 2024.